Música 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 Buscando en la noche algo para olvidar tu dolor El crimen que he cometido lo voy parando yo Voy cumpliendo la condena como la de esa canción En ella fue este paloma, en la noche yo quiero errar Hoy canto canciones, hoy canto canciones ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estamos! ¡Salí de ahí por las fotos! ¡Vamos! 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 ¡Cucaracha! 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 Le ha dado un ejemplo de humildad, caballo Cucaracha. ¡Cucaracha! Que le demos a Lucho y a los chicos. ¡Gano Cucaracha! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!